Sabía que iba a sufrir Sabía que iba a morir Mas él dijo Padre, envíame a mí Mas él dijo Padre Envíame a mí Aunque Pedro tres veces le negó Y aquel Judas con un beso le entregó Su amor él no cambió Aunque en el mundo hay un rechazo Y la gente quiere religión Su amor él no cambió Sabía que iba A sufrir Sabía que iba a morir Mas él dijo Padre, envíame a mí Padre, envíame a mí Padre, envíame a mí Padre, envíame a mí Su amor él no cambió Su amor él no cambió Para ti Su amor él no cambió Y la gente quiere Y la gente quiere Él no cambió Y la gente quiere